Hola a todos. Hola a todos. Pero no a la Grecia de los filósofos, a la Grecia brillante que descubrió tantas ciencias, la matemática, la geografía, la medicina, sino a esa otra Grecia de lo irracional, como estudió ya Dodds en este trabajo clásico. Una realidad paralela que coexistía con la Grecia de los filósofos, de las ciencias, de la racionalidad. Un mundo oscuro y tenebroso, el de la magia negra, la magia maléfica. En concreto vamos a ver unos textos, las llamadas tabelae de ficcionum o en griego catadesmoi. El término de ficciones procede del latín de figo, atravesar, con clavos, como veremos, o en griego catadesmos, de desmos, nudo, catadeo, hacer nudos, ataduras mágicas o amarres, como se dice en el lenguaje técnico de la magia. En concreto vamos a ver estos textos que son de carácter privado, incluso secreto. Había otro tipo de maldiciones oficiales, por ejemplo, las que se escribían sobre las tumbas para evitar su profanación, o en inscripciones oficiales para evitar, por ejemplo, la invasión de nuestra polis. Esos textos son textos privados y, por tanto, documentación de primera mano sobre el ejercicio de la magia. Por eso son muy interesantes, como vamos a ver, para conocer la realidad, la vida cotidiana en la Antigua Grecia y también este mundo tenebroso de la magia, de la magia maléfica, de la magia dañina, que constata una realidad universal e intemporal. Vamos a ver primero las características formales de los textos y luego pasaremos al contenido. La inmensa mayoría están escritas sobre láminas de plomo. Hay puntualmente láminas en otros materiales, como ostracón o incluso selenita, como estas valladas en Chipre que hoy en día se encuentran en el British Museum. Pero casi el 99% están escritas sobre plomo por varias razones. Una práctica que era un metal maleable, fácil de encontrar, verdaderamente asequible, pero también por sus connotaciones mágicas. Y es que por sus características físicas de frialdad y color gris se asociaba con el planeta maléfico Saturno y, por lo tanto, se consideraba idóneo para escribir maldiciones. En plomo se escribían también otros documentos, como cartas privadas, pero en este caso era muy apropiado, como digo, para elaborar conjuros maléficos. Tenemos hoy en día más de mil documentos en griego, en latín y en otras lenguas, como galo, etrusco, ibero y, en algún caso, incluso maldiciones bilingües, como esta hallada en Cuenca, que está escrita en latín por una cara y en griego por otra. El fenómeno es, como digo, universal tanto en el tiempo como en el espacio y probablemente remonta a los orígenes de la propia humanidad. En griego tenemos las primeras referencias literarias ya en la Ilíada, donde en el canto sexto vemos que envía un mensajero con unas tablillas dobles con signos maléficos mortíferos. Pero la referencia literaria más importante, donde por primera vez aparece el término catadesmos, es la de Platón, donde nos habla de magos que iban a las puertas de los ricos ofreciendo sus servicios para maldiciones contra los enemigos. También nos habla Platón del fenómeno de la existencia de figuras de cera que se colocaban, entre otros lugares, en las puertas de las casas para atemorizar a sus habitantes. La mayoría de las tablillas tienen forma rectangular, por una cuestión práctica, que eran más fáciles de cortar, pero en algunos casos hay algunas con formas diversas, como esta redonda, también escrita por las dos caras, en una de ellas escrito normalmente, de forma lineal, y en otra en forma circular, algo que tiene unas connotaciones también mágicas, como veremos después. La elaboración de una tablilla parece aparentemente sencilla, pero no lo era tanto, porque estaba rodeada de un ritual que no todo el mundo podía conocer. En la época clásica carecemos de información sobre este ritual oral, de los procedimientos que debía realizar un mago, pero sí conocemos en época posterior, en el Egipto romano, tenemos papiros, donde vemos el ritual que acompañaba la elaboración de una de estas tabelas de ficciones. En primer lugar, había que tener conocimientos de la escritura, cosa que en el mundo antiguo no todo el mundo sabía escribir, y después saber en qué momento adecuado había que realizarla y sobre todo dónde había que depositarla. Después de escribirla, probablemente acompañada de un ritual de gestos y fórmulas orales, el mago, el de Figgens, la doblaba, enrollaba y la podía clavar con clavos en lugares determinados, preferentemente, como vamos a ver, tumbas. De este contexto, podemos deducir a través de los propios textos, sobre todo, como digo, en los más antiguos, donde carecemos de manuales teóricos, por el contenido de los propios textos. Por ejemplo, en alguna lámina como esta, hace referencia al hecho de enterrarla y sacudirla. Nos está haciendo referencia a la gestualidad y al ritual oral. En otros casos, sí que hemos encontrado rastros de cabellos que han dejado marcas sobre el plomo. Estos cabellos es lo que en magia se llama usía, es decir, la esencia de la víctima era algo que había pertenecido a la persona, pueden ser cabellos o uñas, o que había estado en contacto con ella, como por ejemplo sus prendas, su vestimenta, y que por magia simpatética se creía que seguía en contacto con esa persona que contenía algo de su esencia y por tanto, al manipularlo, se pensaba que estábamos manipulando a la persona, actuando sobre la persona. Este mismo mecanismo es el que opera en las figurillas. Al atravesar o al dañar la figurilla, se creía que se producía un efecto simpatético en la persona misma. En otras, como en esta, hace referencia a la utilización de un gallo atado que probablemente se sacrificaba durante la operación mágica. En los papiros mágicos recopilados en el Egipto de época romana, pero escritos en griego, hay también papiros en copto, tenemos algunos pasajes donde hace referencia a este ritual previo de purificaciones y a la manipulación de una lámina para convertirla en una maldición por parte del mago. Este papiro cuarto es el llamado Gran Papiro Mágico de París, un papiro muy extenso que contiene una colección de recetas variopintas para diversos conjuros mágicos y en algunos pasajes nos especifica cómo debía proceder un mago, un mago profesional, para elaborar una maldición o un plomo con diversas funciones. En este caso maléfica, de dónde debía tomar el plomo, cómo debía escribirlo, con un clavo de bronce o con un cálamo, qué fórmulas debía recitar, por ejemplo, hacer nudos y dónde debía colocarlo. Aquí vemos la referencia a los nudos mágicos y el número 365, que es el número de los días en el año solar y que tiene, por tanto, también unas connotaciones mágicas. En algunos casos, donde se han encontrado intactas las láminas, todavía se conserva el plomo con el que se fijó, fijó para su perdurabilidad, la lámina, por ejemplo, a la tapa de un sarcófago. Otro recurso mágico era escribir, son técnicas de un mago profesional, no las debía conocer cualquiera, escribir de una manera determinada, por ejemplo, al revés, como hacía después Leonardo da Vinci, y que se debería leer con un espejo. O también trastocar las palabras para que, así por la citada magia simpatética, se pensaba que se trastornaba a la persona. Si se desordenaban las letras de su nombre, se pensaba que se trastocaba la mente, el alma de la víctima. Pasando ya al contenido, vamos a ver los elementos que componen una maldición. El primero de ellos, lógicamente, es el nombre de la víctima. Y además, debía identificarse cuanto más exactamente posible, mejor, para evitar confusiones y porque en magia la exactitud y la precisión es indispensable. Las primeras maldiciones de época clásica a menudo solo contienen listas de nombres. Identificados es posible o bien por el patronímico, como era habitual en el mundo griego y romano, o por alguna otra característica, como el demótico o el oficio, o más tarde veremos por el nombre de la madre, que confería mayor precisión y mayor exactitud. En segundo lugar, encontramos el verbo de maldición, que en griego es catado, catadeo, amarro, hago nudos, u otras fórmulas como paradidomi, entrego a los dioses, los dioses del mundo infernal, del mundo de ultratumba. Pero también podríamos encontrar fórmulas concretas, como imperativos, haz esto dirigido a los propios dioses o a los espíritus de los muertos, o simplemente en tercera persona, que fulano no pueda hablar o que fulano quede congelado, un poco al libre albedrío del autor. La mayoría de los textos son formularios, pero tenían un cierto margen de libertad. Los dioses a los que se dirigen, obviamente, son estos dioses del mundo, de ultratumba, del Hades, los dioses con atribuciones relacionadas con la muerte o dispuestos a dañar, o los espíritus de los muertos, nekidaimones, y preferentemente de unos muertos determinados, como son los que han muerto antes de tiempo, los aoroi, o muertos de una manera violenta. ¿Por qué? Porque se pensaba que estos muertos no habían cumplido su ciclo vital y, por tanto, estaban deseosos de dañar a los vivos, estaban intranquilos, no habían encontrado el reposo eterno, y vagaban en torno a su tumba sedientos de venganza. Efectivamente, se han encontrado láminas de maldición en tumbas de personas que han muerto de esta manera, prematura o violenta, por ejemplo, mujeres que han muerto en el parto, tumbas de niños, ajusticiados, gladiadores, etc. Los dioses del panteón relacionados con el mundo de ultratumba son, por ejemplo, Hecate, en su acepción de Hecate-tribia o Hecate-trimorfa, que se colocaban en las encrucijadas, Hermes, en su vertiente de Psicopompo, es decir, el que trasladaba las almas al Hades, no el mensajero de los dioses, Hades y Perséfone, y puntualmente encontramos, por ejemplo, Alcán Cerbero. Cuando ya se el mundo griego, Alejandro, conquista en concreto Egipto y se produce el sincretismo, vamos a encontrar dioses de otros panteones, como el egipcio, Isis y sobre todo Osiris, o también dioses hebreos, como Yahvé, u otros dioses con otros epítetos, Iaos, Abaoz, Ershigal, etc. A medida, como digo, que se produce el sincretismo, los textos se van haciendo más complejos, probablemente por influencia de la magia egipcia, que a su vez había asimilado la magia persa y de los asirios y otros pueblos orientales. Los textos también se hacen más largos y complejos, tanto en sus fórmulas como en los dioses, los epítetos con los que se les nombra, y en el propio lenguaje formal. Aparecen las palabras mágicas, bárbara o nómata, es decir, palabras en otro idioma, para que fueran más crípticos, ininteligibles, o juegos de palabras como estos palíndromos, hablan a Zanalba, que se pueden leer igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, o nombres con unas connotaciones mágicas, como Abrazax, que equivalía al número 365 que hemos visto, que tiene un significado en el calendario egipcio, solar. En ocasiones, se podía añadir al texto escrito dibujos representando a la víctima o a los dioses, como este, que parece representar a Écate, y signos mágicos, como estos llamados caracteres, que se suponía que tenían un significado secreto y una fórmula, una fuerza mágica per se. Podía ser dibujado, o también podía ser representado en una figurita modelada, en plomo, o en otros materiales, algunos se habrán perdido, como madera o tela, pero las de plomo y puntualmente en cera se han conservado. Estas figuritas representaban a la víctima, a veces se escribía el nombre sobre ella y se le ataba o retorcía la cabeza, las extremidades, para manipular, como hemos visto antes, por magia simpatética, al manipular la figura se creía que se hacía un daño sobre la persona misma que representaban. En algunos casos, la figurita se introducía en un pequeño sarcófago, estas, por ejemplo, se encontraron en el centro de Atenas y en concreto, esta, por ejemplo, en tumbas, en tumbas de niños, en el cerámico, representando a la víctima y con el texto escrito en el interior de la tapa. En otros casos, como esta que veremos después del texto, es una maldición erótica, se acompañaba la lámina de plomo con una figurita de terracota. En el texto se especifica que se le debe atravesar en las partes del cuerpo, efectivamente, vemos los agujeros de las partes que va mencionando en el texto donde se debía dañar a la víctima y todo este set, este pack mágico, se introdujo en esta vasija de barro y en una tumba allá de Egipto. Las figuritas eran utilizadas desde tiempos inmemoriales, en Egipto tenemos constancia desde el tercer milenio y también en textos cuneiformes asirios de la utilización de figuritas no sólo para la magia maléfica, sino también con fines apotropaicos o profilácticos para proteger o defender o en conjuros como este de tipo erótico y se elaboró, se modeló una pareja en cera de amantes abrazados. En los papiros de nuevo tenemos recetas para elaboración de figuritas, como digo, no sólo con fines maléficos, sino con fines eróticos o de otro tipo. Y como hemos visto, no siempre hacía falta modelar la figurita, sino que podía bastar codibujarla. En cuanto a la tipología de ficciones, vamos a ver algunos ejemplos de las más frecuentes. Esta es una clasificación general y somera, como digo, por frecuencia. Las primeras y más abundantes en la Grecia clásica, sobre todo en Atenas, donde la democracia permitía y se ve que los atenienses recurrían a menudo a los tribunales, encontramos muchas maldiciones de carácter judicial, pero también en Sicilia, de donde son las más antiguas de época clásica del siglo VI antes de Cristo. En estas maldiciones, lo importante es evitar que la víctima pudiera hablar ante el tribunal, sea en su defensa o sea en contra del autor y, por tanto, una de las partes del cuerpo más mencionadas es la lengua. La lengua que a menudo también se retuerce, apestramena, para, como hemos dicho antes, en la concepción mágica se pensaba que al manipular la lengua en este caso, que se pegara al paladar, que se retorciera, la persona no podría hablar. Este tipo, este texto es el que apareció escrito en el sarcófago que hemos visto antes acompañado de la figurita. Se supone que estas maldiciones eran preventivas, es decir, se elaboraban antes de que se celebrara a la vista ante el tribunal para evitar que pudieran defenderse o que pudieran acusarnos. Puede ser que en algún caso se elaboraran después si la sentencia no había resultado satisfactoria como venganza, pero, en buena lógica, se deberían elaborar antes de para evitar una sentencia desfavorable o una condena. El vocabulario que aparece en estas de ficciones dentro de lo formulario que suele ser es más técnico y aparece en términos relacionados con el mundo de la judicatura. Se suele condenar, se suele atacar a los que van a prestar un testimonio, martirían, es decir, a los mártires, los testigos, a los propios jueces, incluso el tribunal, el castelión, a los acusadores, a los defensores y a todos los que fueron a participar en el juicio. Las maldiciones quizá más sugerentes o más conocidas son las de carácter erótico. Conjuros eróticos había de muchos tipos, en griego los llamamos agogé o filtra, pócimas de amor. Los conocemos también por la literatura, por ejemplo, por el famoso idilio segundo de Teócrito que reproduce un conjuro erótico en el que Simeta, que ha sido abandonada por su amante Delfis, intenta recuperarlo entonando un canto, un encantamiento, un conjuro mágico y realizando diversos rituales que refleja en el poema, como son quemar determinados ingredientes a la vez que recita un estribillo y hace girar la rueda mágica que tengo yo aquí elaborada una similar a la que pudo hacer Simeta con la forma del amante que la ha abandonado, signos mágicos y que se hacía girar a medida que repetía el estribillo y así se creía que iba a volver Delfis a sus brazos. Bueno, esto es materia literaria pero por los papiros vemos que hay ciertos elementos de realidad que efectivamente coinciden con el procedimiento de las Agogué pero lo que la sitúa a estos textos que tenemos aquí en el terreno de la maldición es que pretende despertar el amor amor entre comillas porque vamos a ver que no es un amor como podemos pensar hoy en día ¿no? un amor positivo un poco romántico sino lo que pretende someter a la víctima y obligarla a tener relaciones. En este caso Ptolemaide es la figura que hemos visto antes atravesada por alfileres metida en una vasija de barro procedente de Egipto y el texto es más largo aquí solo he puesto una parte vemos que el cliente Sara Pamón digo cliente porque nos consta que estas deflicciones fueron elaboradas por magos profesionales porque tenemos varias similares que siguen el mismo patrón el mismo modelo y tenemos por fortuna también el modelo el papiro ese papiro mágico de París que hemos visto donde se reproduce la plantilla y luego tenemos la aplicación práctica en diversas láminas de plomo procedentes de Egipto casi idénticas solo cambia pues los nombres del autor del cliente y de la víctima y como digo lo que la sitúa en el terreno de la magia negra o maléfica son las torturas por las que el autor el mago quería doblegar la voluntad de la víctima y obligarla a correr a los brazos de Sara Pamón aquí vemos también uno de los elementos no muy frecuente de las maldiciones y es la promesa el votum que hace el autor a las divinidades y en este caso también al espíritu al Niquidaimon al espíritu del muerto en cuya tumba lo enterró al cual invoca directamente para que se levante y vaya en busca de Toremaide por cualquier sitio para traerla a los brazos de Sara Pamón y si lo cumple le liberará aquí vemos esa concepción de que el espíritu estaba atrapado en la tumba sin poder descansar sin poder ir al otro mundo y por tanto en la concepción sobre todo de Egipcia sabemos que era muy importante el paso a la otra vida y si no alcanzaban la inmortalidad pues seguían ahí atrapados entonces esto era una manera también de liberarlos de esas cadenas y permitirles ya el descanso eterno en otros casos los conjuros eróticos en general no solo las maldiciones lo que pretendían era no tanto perdón atraer el amor de alguien o más bien los favores sexuales sino separar a una pareja en este caso de una maldición encontrada en pela en macedonia la autora lo que quiere es evitar la boda de su amado Dioniso Fonte con otra mujer de nuevo lo que la convierte en una maldición es el deseo de que la novia fallezca antes de que se celebre el matrimonio hay otro tipo de maldiciones que catalogamos como comerciales por ponerle una etiqueta porque hace referencia a los oficios de las víctimas y por ello podemos congedurar que la motivación o la finalidad del autor era una rivalidad profesional aunque realmente no tenemos constancia de cuáles son los deseos o los motivos que lo indujeron a elaborar o lanzar una maldición pero en muchas maldiciones sobre todo de la Grecia clásica quizá por identificar también las víctimas se alude a su oficio pero también al lugar de trabajo el gastelion el capeleion las tabernas el taller gracias a estas maldiciones pues podemos asomarnos un poco a la vida cotidiana de la antigua Grecia de la antigua Atenas en donde vemos pues diversos oficios donde trabajaban tanto hombres como mujeres en menor medida a veces probablemente acompañando a sus maridos o mujeres de clase baja que se veían obligadas a trabajar en algunos casos curiosos pues este lugar de trabajo era el consultorio de algunos médicos como un par de maldiciones esta de Roma esta otra de Metaponto donde se maldice a los médicos tal vez por un tratamiento no satisfactorio o elaborada encargada por algún familiar de alguien que había fallecido por no haber sido bien atendido otra categoría muy abundante de maldiciones sobre todo en el mundo romano son las llamadas agonísticas o deportivas que se lanzaban contra los contra el equipo contrario tanto los aurigas y caballos en el caso las carreras en el hipódromo como los corredores en las carreras de velocidad o los que iban a pelear en las luchas como digo este tipo de maldiciones abundan en latín en el mundo romano sobre todo en el norte de África pero las encontramos en toda la extensión del imperio desde Asia Menor hasta la península ibérica y la propia Roma en algunos casos se ha dibujado incluso a los aurigas atados para que no puedan dirigir la cuadriga y correr a los caballos o a las divinidades a las que se invoca en este tipo de maldiciones encontramos otra parte de la estructura que es la enumeración de las partes del cuerpo muy detalladas para evitar que los caballos o como en este caso un luchador tal vez un gladiador pudiera combatir en la pelea y como digo se enumeran todas las partes del cuerpo muy detalladamente o se incluyen fórmulas como que no pueda correr que se tropiece que pierda las fuerzas que no llegue a la meta en definitiva que no obtengan la victoria en estas láminas podemos ver la pasión de los de los romanos sobre todo por las carreras y probablemente también por las apuestas que rodeaban este mundo y el poder de las facciones del hipódromo que incluso en Bizancio llegaron a provocar una revuelta la revuelta nica contra el emperador justiniano que en el siglo VI pues vio peligro a su trono y lo salvó gracias al apoyo de su esposa la emperadiz Teodora que le animó a aplastar la rebelión aquí vemos otro ejemplo de Beirut estas dos son dirigidas contra el equipo la facción de los azules en Roma y vamos a ver otro tipo de maldiciones que están a medio camino entre la de fixio la maldición propiamente dicha y la plegaria religiosa son peticiones de justicia o más bien de venganza esto lo acerca más al terreno de la maldición de la magia negra que estamos viendo pero realmente está en este border area en este terreno límite entre la religión y la magia en ellas vamos a ver diversas motivaciones y un elemento innovador que es la identificación del autor el autor se identifica porque ha recibido una ofensa o ha sufrido por ejemplo un robo y reclama de los dioses que reparen su honor o le devuelvan lo robado y a veces castiguen al que le ha ofendido o al que le ha robado en algunas como esta muy curiosa de Gnido la autora antigona había sido acusada precisamente de contratar una maga y de nuevo recurre a la magia para lanzar una maldición contra los que la están difamando de envenenar de querer matar a su marido nos da incluso la información sobre lo que había pagado a esa maga como digo las maldiciones contra ladrones son muy frecuentes sobre todo también en el mundo romano hay muchas por tanto en latín incluso en los confines del imperio están apareciendo muchas en Inglaterra y en Alemania depositadas en templos de divinidades como Minerva o en los propios baños en las termas que era un lugar lógicamente muy propicio al robo sobre todo de prendas o pequeñas joyas en este caso tenemos una maldición insólita porque está elaborada en mármol y no en plomo en concreto aquí en España en Mérida esto quiere decir que no estaba destinado al secreto como las que estamos viendo sin una maldición pública realmente los objetos robados son prendas de vestir no son objetos muy lujosos y no sé si le compensaría el precio del mármol pero se ve que estaba tan ofendido que quería que todo el pueblo conociera el daño que había sufrido y que la maldición fuera pública finalmente hay un par de maldiciones de ficciones encontradas en Atenas que podemos calificar de políticas porque sus víctimas son políticos relevantes en concreto Plistarco y Casandro el rey Casandro y sus hermanos Plistarco y Eupolemo y Demetrio de Falero es decir los gobernantes de Atenas durante la ocupación Macedonia Demetrio fue nombrado gobernador de Grecia cuando Alejandro marchó a la conquista de Oriente y después de fallecer Alejandro Magno dio un golpe de estado para ocupar el trono de Macedonia dejando entonces a sus hermanos Plistarco y Eupolemo al gobierno de Calcis y el resto de Grecia y durante su reinado su ocupación mejor dicho de Atenas nombró a Demetrio de Falero que era ateniense gobernador de Atenas Demetrio de Falero al que conocemos como Aristotélico director del Liceo durante este periodo y posteriormente tras la caída del gobierno de Casandro marchó a Egipto donde fundaría el museo y la biblioteca de Alejandría en definitiva estos son unos pocos ejemplos de maldiciones hay muchos más que no podemos clasificar porque no podemos deducir el motivo de la maldición pero en su conjunto habrán visto que son unos textos muy interesantes una documentación muy valiosa porque nos introduce en ese mundo no tan conocido en esa realidad paralela en esa cara oculta de la magia de la magia maléfica que es un fenómeno universal tan antiguo como el hombre y que nos acerca al hombre de hoy al mundo antiguo y al mundo de todas las épocas en estos textos vemos no solo la vida cotidiana aspectos de la vida cotidiana de la antigua Grecia de la antigua Roma sino al hombre en toda su dimensión pero sobre todo en ese aspecto tenebroso oscuro de los sentimientos negativos aquí vemos las mismas pasiones que puede tener cualquier hombre actual por el deporte en nuestros días puede ser el fútbol en el mundo antiguo eran las carreras del hipódromo o las peleas las apuestas vemos la misma indignación contra los dirigentes y los políticos las mismas envidias y rivalidades profesionales los celos los desengaños amorosos en definitiva es un mosaico de la vida en el mundo antiguo en la Grecia y en la Roma antigua que como vemos no es tan diferente del mundo actual y del hombre actual espero haber despertado su interés y que profundicen en el tema si están interesados no es tan diferente no es tan diferente